Oscar de Otra Biblia, Felipe S. 419. La palabra dice así, en nombre del Padre, del Nijo, del Nijo y del Nijo y del Santo. Mi Dios, pues, nos pueda todo lo que os muestra conforme Jesús, a sus riquezas, en gloria de Cristo Jesús. El Nuno que se le bendiga, vamos a cerrar nuestro ojo para orar por nuestra ofrenda. Para los santos que mueren los cielos, Señor, bendice la ofrenda y los tiempos y gracias por este día maravilloso, Señor. Bendice lo que está en el fermo y ponga en esta hora tu mano sanadora sobre ellos. En el nombre del Padre, del Nijo, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Aleluya, cantamos a Dios, pero este coro no llega. Alaba. Santo, que si viene Cristo me quedo, a su nombre. Antón, que si viene Cristo me quedo, con mejor fe que me quedo, a su nombre. Todos los cielos, neste coro no llega a un ser humano, pero este coro no llega ario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!